Música Que era contundente, estaba dispuesto a hacerlo, estaba dispuesto a estar en esto, estaba dispuesto a muchas cosas, pero bueno, o usted cree que se puede contactar con cualquier gente que no tenga esta predisposición, es un resentido. Música La mañana del 22 de noviembre de 1963, Lee Harvey Oswald se puso en camino para asesinar al presidente John F. Kennedy. París, con aterradora simetría, otro asesino en potencia se dirige el mismo día a dar instrucciones a su agente de enlace de la CIA. Música El objetivo de ese hombre es Fidel Castro, a quien tiene que matar y reemplazar como jefe de estado en Cuba. Su contratista, Robert Kennedy. Su nombre, Rolando Cubela. Siendo médico, yo le dije, bueno, los médicos cuando hay un cáncer, el cáncer hay que eliminarlo, porque si no lo puedes curar, es que cortarte el brazo. Y entonces a Castro, Castro es un cáncer, así que no tiene por qué, hay que hacerle una cura radical, y eso tiene que ver con la medicina. La idea del bolígrafo venenoso surgió después de hablar con un médico que proporcionaba apoyo médico. La idea era apuñalar a Castro con el bolígrafo lleno de nicotina. Un veneno que se echaba en las raíces de las plantas, nada más. Si se pone demasiado, matas la planta. Dallas, 7.30 de la mañana. Oswald se dirige al centro. El presidente Kennedy hace una última visita pública en Fort Worth. Do you think you can escape at night early in the morning? The eyes of Texas are upon you till Daniel blows his heart. I couldn't let you leave Fort Worth without providing you with some protection against the rain. I'll put it on in the White House on Monday. Justo antes de las ocho en punto, Lee Harvey Oswald llega a su trabajo, el depósito de libros de Texas. El arma asesina está en el asiento trasero, envuelta en papel. Esa mañana John F. Kennedy le dijo a su mujer, Jackie, si alguien quisiera matarme con un rifle desde una ventana, nadie podría evitarlo. Así que, ¿para qué preocuparse? Kubela llevaba el veneno en París, el 22 de noviembre del 63, el mismo día que dispararon al presidente. Bueno, al menos le dispararon y no murió envenenado. Hay diferencia. Cita con la muerte. ¿Centro comercial de Cuba? ¿Risa? Sí. Oye, ¿y esa es la noticia? ¿Cuál? De que mataron a Kennedy. Mentira. ¿De verdad? ¿Quién es? En un atentado en Texas. ¿Verdad? Sí. ¿Pero oficia allá de Capanga? Sí, sí. ¿Ya oficia allá? ¿Cuándo sucedió eso? A las 13 horas. ¿Qué hora era eso? La 1. ¡Coño! ¡Qué rico! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y al hermano le dieron. Y la señora está herida también. ¡Qué rico! ¿Verdad, tú? ¡Ah, Dios! Claro que va a trotar. ¡Qué bueno está eso! ¡Qué rico! ¿Y esas son las consecuencias que puede tener eso? Buenísimas. Bueno, en ese sentido. ¿En ese sentido? ¿De qué padre sí? ¿De qué padre sí? ¿De qué padre sí? Un desgraciado, un agretor. Bueno, aparte de la política que hay que tener con Cuba y eso, pues bueno, eso es aparte. Me dieron tres tiros en la cara. Perfecto. Centro Comercial de Cuba. ¿Qué tal, Wishi? ¿Qué tal, Chiru? ¿Cómo ha estado? Bien. ¿Ya sabes, la última noticia? Sí, claro, me enteré casi antes que Kennedy. Parece que aprendieron a un tipo. Sí, ya. Que es nada menos que presidente de uno de los comités del trato limpio con Cuba. Sí, ya también me enteré. Oye, era gringo el tipo, ¿no? Sí. ¿Sí, el que lo mató? Sí. Sí, que había estado en Rusia, que quería nacionalizarse ruso, pero que Rusia no le había querido dar la nacionalización. Oye, como ya saben cosas, cara. No se sabe quién es todavía, ¿no? ¿Eh? ¿No se sabe quién es, don? Pues sí, es un oso, 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 no, no sé, oso, sí. ¿Ozzi? Sí, por ahí lleva, no lo recuerdo exactamente. Es de ese tipo, pero bueno, se cree que es él, ¿eh? No se ha, él no ha confesado nada. Bueno, hasta luego. Unas horas después del asesinato, una avioneta sin registrar despegó del aeropuerto privado de Redbird, en Dallas. La identidad del único pasajero sería revelada después, confidencialmente, al sucesor de Kennedy, Lyndon B. Johnson. La avioneta voló de Dallas a México, donde el ocupante se trasladó a un avión cubano. El ocupante era Fabián Escalante, uno de los ayudantes de Fidel Castro. Existe un dossier secreto, solo para Johnson, nunca antes revelado hasta ahora. El hombre que lo recopiló, el confidente de Johnson, Martin Underwood, nos dio el informe con la condición de solo hacerlo público tras su muerte. Nos trasladamos a la Habana para buscar pistas. Si se puede confirmar que Escalante, jefe de operaciones del servicio secreto cubano, estaba en la escena del crimen en Dallas, abriría toda una nueva vía políticamente explosiva sobre el caso del asesinato de Kennedy. ¿Hubo una conexión entre el gobierno revolucionario de Castro y Lee Harvey Oswald? Si esas sospechas se confirman, la historia de la Guerra Fría tendría que revisarse. Hemos hablado con el mismo general Escalante para preguntarle directamente. Por fin nos concede una entrevista y le preguntamos qué le llevó a Dallas ese día, el mismo día que dispararon a Kennedy. ¿Y quién dice que ese documento es cierto? Estamos viviendo un mundo donde cada día descubrimos que lo que ayer se nos aseguraba que era cierto, hoy no lo es. Hay hoy personas, y personas inteligentes, que se cuestionan que todas aquellas imágenes que se nos mostraron, que se mostraron al mundo de los norteamericanos desembarcando en la Luna sean ciertas. ¿Estaban en la Luna realmente? Bueno, al parecer sí, pero yo no tengo la certeza de que todo eso sea cierto. Porque es que se ha inventado tanto, se ha falseado tanto, se ha mentido tanto, se ha tergiversado tanto, que qué cosa es verdad y qué cosa es mentira. En algún momento nos enteraremos si Oswald fue el que hizo los tres disparos o lo hicieron varias personas más. ¿Qué cree usted? Por supuesto que lo hicieron varias personas. Si fueron norteamericanos, chinos, japoneses o alemanes, no, yo no sé, yo no estaba ahí, no tengo la menor idea. ¿O miembros de G2? No, eso sí, estoy totalmente seguro que no fueron. Nosotros no teníamos razón para eso. Sí, claro, Kennedy era su peor enemigo. Pero eso no es razón. Una amenaza mortal. Claro, pero eso no es razón suficiente. Hay principios morales y éticos. Es decir, precisamente la revolución cubana hoy está aquí. Y yo estoy hablando con usted porque nosotros hemos podido vencer durante 47 años el imperio más grande del mundo. Y las armas más importantes que hemos empleado son los principios morales y éticos de la revolución. La guerra con Cuba empezó en abril de 1961, cuando una brigada de exiliados cubanos atacó la Bahía de Cochinos con el apoyo del ejército norteamericano. La invasión fue contrarrestada y el presidente Kennedy, que solo llevaba tres meses en el gobierno, tuvo que admitir una humillante derrota. Pagó un rescate para liberar a los 1.100 brigadiers supervivientes que capturaron los cubanos. Pero su pequeña brigada es una reafirmación tangible. Que aunque Castro y sus compañeros dictadores puedan regalar las naciones, ellos no pueden regalar las personas. Que ellos puedan imprimir los cuerpos, pero no imprimir los espíritas. Que ellos puedan destruir el ejercicio de libertad, pero no pueden eliminar la determinación de ser libre. Yo puedo asegurarles que esta flecha será regresada a esta brigada en la libre Havana. Los gusanos, los privilegiados, los parásitos y los hijos de los parásitos, que quieran enarbolar la bandera vergonzosa del crimen y de la traición a la patria. Sepan que no se van a enfrentar con señoritos, sepan que se van a enfrentar con hombres. La debacle de Bahía de Cochinos dejó a Kennedy decidido a librarse de Castro por otros medios. Autorizó una guerra encubierta contra Cuba. Su hermano, el fiscal general Robert Kennedy, dirigió el comité de Cuba para coordinar la guerra. Yo participé en las acciones encubiertas como mayor asignado a Sai Vance, que entonces era secretario del ejército. Había una serie de programas que estaban destinados a provocar a Castro. Por ejemplo, llevábamos a cabo tres incursiones a la semana contra Cuba. Derribábamos puentes, molinos de azúcar, otros edificios de infraestructura cubana. Bobby Kennedy, estoy seguro de que con el conocimiento de su hermano, seguro, porque era algo muy serio. Llevó a cabo ocho intentos de asesinato contra Castro. Durante el programa en el que yo estuve involucrado, las incursiones contra Cuba, recibíamos informes de la Habana, del mismo Castro, diciéndonos que paráramos. Rolando Cubela era el hombre de Kennedy en la Habana. El plan para este comandante de la Revolución Cubana era hacerse con el poder y eliminar a Fidel Castro en el proceso. Junto con Che Guevara, Cubela tomó la Habana en 1959. Pero cuando Castro abrazó el comunismo, Cubela empezó a planear un golpe de Estado en secreto con la ayuda de la CIA y su Departamento de Sanidad. Seguimos la pista a Cubela hasta Madrid. Un hombre misterioso ha conseguido evitar enfrentarse a cargos en Cuba por planear el asesinato por envenenamiento de Fidel Castro. Hola. ¿Estamos rolando? Hola. La cosa del veneno. Ah, bueno, no, pero eso fue una cosa que inventaron. Yo no le dije, bueno, igual le hace falta esto. Y yo le dije que no, eso no, que a nosotros no nos interesaba nada de eso. Esa es la verdad. El bolígrafo. Sí, sí, hubo un bolígrafo de eso que hay, hombre, que tiene, y balas, y de proyectil y toda esa cosa. Pero, yo le dije, no, 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 nosotros no queremos eso, nosotros no queremos que nos ayude y nos sitúe armas en Cuba. Armas, armas reales. Y la mandaron, mandaron un equipo, sí, y se la mandaron que Guín la recogió un comandante que teníamos allá. Ramón Guín, Ramón Guín. Pero usted estaba personalmente dispuesto a matar a Castro, disculpe. Bueno, no quiere decir que sea yo, porque yo no soy el mejor tirador. Había que buscar un buen experto. ¿Me entiendes? Pero tomar la responsabilidad. Sí, no, era mi responsabilidad. No, no, yo eso no lo niego. Cubel es un traidor. Y ahora que la CIA hiciera esto, pues es como la serpiente que pica, ¿no? No puede ser contraria a su naturaleza. Y al mismo tiempo se sabe que Cubel tiene el doble juego con el asesinato del propio Castro en Cuba, ¿no? Y está esto, ¿no? Este juego del estionaje. Oscar Marino. Por primera vez un miembro de la agencia G2 del Servicio Secreto Cubano ofrece pruebas relacionadas con el asesinato de Kennedy. Quiere que las generaciones futuras sepan la verdad. Lo suficiente como para arriesgar su vida. La imagen de Kennedy, no cabe duda, es para muchos un paladín en Latinoamérica, en fin. Pero para Cuba es otra cosa. No lo fue así en Cuba. No lo fue así para los cubanos. Era la contrarrevolución. Fidel Castro estaba mejor informado de lo que la CIA pensaba sobre la guerra secreta que los hermanos Kennedy libraban contra él. Antulio Ramírez. Infiltró grupos anticastristas en Estados Unidos. Cuando se descubrió su tapadera, tuvo que retirarse apresuradamente a la Habana, tomando el control de un avión de pasajeros que salía de Miami. Ramírez fue el primer secuestrador de aviones del mundo y un testigo clave. Y yo me subí a la cabina. Entré al avión y cuando despegó, llegué hasta la cabina. Y le dije al piloto, porque ellos iban para otro lado. Yo le dije, ¿para dónde van ustedes? No, yo quiero ir para Cuba. Si es que me tienen que llevar a Cuba. Uh, pero ¿qué pasa? Entonces, de los dos pilotos, yo le dije que se fuera uno. Me quedé con uno nada más. Y me llevaron a Cuba. La Habana aún disfrutaba de la gloria de la primera victoria sobre el imperialismo norteamericano. Antulio Ramírez fue recibido como un héroe y se fue a vivir al cuartel de comandantes de la agencia G2 del servicio secreto. Ellos me tenían confianza a mí, precisamente por lo del avión. Yo le había hecho un favor a ellos y vamos a ver. Comprendo. ¿Entre los oficiales, ellos también hablaron entre sí sobre Kennedy? Oh, sí. ¿Cómo lo hicieron? Hablando entre ellos y en los papeles que yo miraba, pero claro, yo eso me lo reservaba. No se les decía nada porque podían buscar ningún problema. ¿Pero qué hablaron ellos sobre Kennedy? ¿Qué opinión tenían ellos? Ellos querían eliminarlos. El diario cubano de Ramírez. Al retornar mi expediente, otro me llamó la atención por el segundo apellido que tenía. El primer nombre me es desconocido. Me refiero al titulado Oswaldo Kennedy. Oswaldo Kennedy. Oswaldo Kennedy. Decía, La KGB, policía secreta rusa, nos recomienda a este individuo, Lee Harvey Oswaldo, pero sin mucha insistencia. Es norteamericano, casado con un agente del organismo soviético que tiene órdenes de erradicarse en los Estados Unidos de América. Oswaldo es un aventurero emocional y nuestra embajada en México tiene instrucciones para relacionarse con él. Mucho cuidado. La declaración de Ramírez es una revelación increíble. El consenso hasta ahora había sido que la KGB había perdido el interés por Lee Harvey Oswal cuando se marchó definitivamente de la Unión Soviética el verano de 1962. Para corroborar las afirmaciones de Ramírez nos reunimos con un agente de alto rango de la agencia FSB del servicio secreto ruso en Austria, alias Nikolai. Nikolai tiene acceso a todos los archivos encriptados de la KGB. ¿Le dijo la KGB al servicio secreto cubano algo sobre la disponibilidad de Lee Harvey Oswal? Sí, se les informó. ¿Se puede demostrar? Sí, hay un documento en los archivos. ¿Qué dice? Es un telegrama dirigido al jefe del servicio secreto cubano Ramiro Valdés. Tiene fecha 18 de julio de 1962 y está firmado por el vicerrector de la KGB Khrushchev. Dice Oswal se marcha de URSS con su mujer. Se pide al servicio secreto cubano que vigile al individuo. Es de ideología poco sólida y psicológicamente inestable. Mire, eso es falso. Ese telegrama es apócrifo. Eso es totalmente falso. Es decir, en ningún momento estoy hablando y me atrevo a hablar así. Bueno, usted le puede preguntar al comandante Ramiro Valdés que, por cierto, es dirigente de este país y puede, si le pide una entrevista, probablemente se la dé. Pero usted tenga la total y completa seguridad que eso es falso. Por la sencilla razón que yo lo hubiese conocido. ¿Qué es falso? ¿El telegrama o la KGB o qué? Es lo que yo quisiera acabar de saber. Por fin, fueron los americanos que se embarcaron en la Luna o no. Pero no se trata en este caso de la CIA, sino de la Unión Soviética y de la KGB. Claro. Lo que pasa es... El archivo de la KGB es el archivo de la KGB. Bueno, o los archivos de la KGB eran de la KGB hasta cierto momento. Estimados amigos. Mire, en el año 94 yo estuve en Moscú, en una reunión esta tripartita sobre la crisis de octubre. La crisis de los misiles. Y, por cierto, me entrevisté ahí con el que era el jefe de los archivos del PECUS, que ya en ese momento no se llamaba el CACO así, era jefe de los archivos nacionales, pero seguía siendo el mismo personaje. Y ahí había un grupo de norteamericanos trabajando en el año 94 de manera permanente en los archivos del KGB y del PECUS y de la Internacional Comunista. ¿Cuántos documentos habrán colocado ahí? ¿Qué fue lo que hizo la inteligencia norteamericana? Mire, yo no puedo saberlo, pero tengo alguna experiencia de lo que son capaces de hacer. Entonces, usted cree que la CIA introducía este documento, este telegrama a Ramiro Valdés en el archivo del KGB. Bueno, ¿qué otra explicación puede tener? Lee Harvey Oswald. En el invierno de 1959, el comunista norteamericano se fue al exilio soviético y encontró trabajo en una radio de Minsk. Con su inteligencia excepcional, aprendió ruso enseguida. Leía Dostoyevsky y otros clásicos y se sabía libretos de ópera rusa de memoria. Conoció a Marina Prusakova en un centro cultural y de danza y la pareja se casó poco después, aunque su entusiasmo se vio truncado por el comunismo soviético. También odiaba el frío, el trabajo mecánico y la burocracia. En junio de 1962 volvió a los Estados Unidos con su mujer Marina y su hija June. Durante el viaje a Nueva York escribió un diario. Hemos vivido en una generación oscura de tensión y miedo. He vivido en los dos sistemas. He buscado las respuestas y aunque sería muy fácil engañarme creyendo que un sistema es mejor que el otro, sé que no es así. La masa de supervivientes quedarán desilusionados al apoyar tanto al Partido Comunista como al Capitalista tras la catástrofe atómica. Deberán buscar una alternativa a esos sistemas que les han dado miseria. Intento ofrecer esa alternativa. Oswald se dirigió a Fort Worth cerca de Dallas. Allí él y su familia podrían vivir con su hermano Robert. Encontró trabajo en una imprenta. Sus amigos le veían como un soñador político incurable, un idealista. Nadie sospechaba que llevaba una doble vida. El telegrama de la KGB a la Habana había sido efectivo. cuando escuchó por primera vez el nombre de Lee Harvey Oswald ¿se acuerdo? Más o menos. Por allá por el 62 cuando lo contactan allá en noviembre del 62 ¿y usted? Lo que usted sabe es el contacto en noviembre noviembre del 62 por ahí con Oswald sí así es el G2 sí sí por supuesto no lo escogimos porque fuera lo mejor sino porque era disponible se requería gente por supuesto que en ese entonces había que se creía en la revolución creíamos en la revolución y había que exportarla y había que y había que manejarla imagínate un agente en Estados Unidos en marzo de 1963 Oswald consigue un arma por correo y planea su primer asesinato su víctima también vive en Dallas el extremista de derechas el general Ewing Walker Oswald somete la casa de Walker a vigilancia tomando fotos y haciendo dibujos el general Walker se había hecho famoso durante los disturbios raciales de la universidad de Olimis capitaneó a la muchedumbre blanca en un enfrentamiento cuando intentaban detener violentamente la admisión de estudiantes negros en la universidad el presidente Kennedy envió a dos mil miembros de la guardia nacional para garantizar que los primeros estudiantes negros de Olimis pudieran completar la matrícula a salvo de Olimis de Olimis de Olimis de Olimis de Olimis de Olimis veía Walker como el Hitler de Olimis de Olimis de Olimis y por fin el 10 de abril le dispara por una ventana Walker sobrevive la bala le pasa rozando sólo después del asesinato de Kennedy el FBI descubrió según una declaración de la mujer de Oswald que él había sido el tirador Oswald había pasado la prueba como recluta de la revolución mundial había tenido la suficiente sangre fría para planear un asesinato político él solo tras el intento de asesinato los Oswald se mudan a Nueva Orleans donde nació Lee y creo que él realmente disfrutó cuando él hace unos buenos textos para mí y él quiere estar de la misma manera todo el tiempo pero el próximo día él piensa sobre su Cuba y esto y me parece que esto fue dos personas una persona Nueva Orleans era el centro neurálgico de los grupos cubanos contra revolucionarios en el exilio mantenían campamentos de entrenamiento en la zona y planeaban incursiones a Cuba financiadas por la CIA Lee encontró un piso en la calle Magazine y trabajó en la fábrica de café Raley Oswald dedicó su tiempo libre a nuevas actividades políticas estableció un comité para el trato limpio para Cuba y repartió panfletos revolucionarios también intentó infiltrar grupos de exiliados cubanos el americano que entró que resultó ser Oswald se identificó como Lee Harvey Oswald y se puso a conversar con nosotros entonces él se sintió se expresó muy en contra de Castro y empezó a preguntarnos a nosotros si nos estábamos entrenando y que él podía ayudarnos a nosotros en cualquier entrenamiento militar porque él tenía experiencia que había estado en los marines y yo le dije que no que lo único que yo me ocupaba aquí era de publicidad entonces entonces el día 12 de agosto yo recibo la visita en la tienda de un cubano con el nombre de Celso Hernández amigo mío que me viene a decir que cuando se bajó del ônibus en la calle canal se encontró un americano que tenía un letrero que decía viva Fidel y otro que decía hands of Cuba y que estaba repartiendo una propaganda a favor de Castro eso fue como aquí aquí mismo entonces Celso Hernández agarró los panfletos que tenía él y los los rompió y los tiró al aire eran los panfletos amarillos que decía hands of Cuba yo me quité los espejuelos para pegarle un troncón a Oswald cuando él vio que yo lo iba a agredir se puso las manos delante bajó las manos se puso las manos delante y entonces me dijo que este Carlos if you want to hit me hit y este Carlos Gringuer tiene una disputa con Oswald llega la policía los detiene a todos y ahí mismo es donde se se convoca para el día 21 de agosto una polémica radial que bueno si hubiésemos estado en el año 2005 bueno que fuese grabada hubiera sido de las cosas más normales del mundo pero en el año 63 una polémica entre un loco que está diciendo que él es amante de Carlos Mario y de Federico Engel por una trifulca en la calle por un una disputa en la calle por unos papelitos que se estaban repartiendo que se fuera a grabar si pues se grabó se grabó y esas fueron las cintas que después del 22 de noviembre se van a utilizar para demostrar que Oswald era un veterano luchador comunista todo eso fue creado artificialmente todo eso fue creado artificialmente y esa es la estadía de Oswald en Nueva Orleans Carlos Brindier participó en este show o fue víctima no no es un participante activo es agente de la CIA en un programa de radio local de Nueva Orleans los exiliados cubanos hicieron lo posible por descubrir a Oswald pero él se mantuvo a distancia ¿Cómo muchas personas hay en tu comité aquí en Nueva Orleans? No puedo revelar eso de la Secretaría del Fair Play para Cuba Comité Bueno los republicanos en la minoría no se ve que ellos hiding en la membership Bueno los republicanos son un establecido político representando una gran cantidad de personas no represento de un punto de vista de vista no tienen una violenta y sometimes emocional oposición como nosotros ¿Cómo Oswald o has sido un communist bueno yo he answered that prior to this program on another radio program Are you a Marxist Yes I am a Marxist What's the difference Well the difference is primarily the difference between a country like Ghana Vienna Yugoslavia China or Russia many countries are based on Marxism many countries such as Great Britain display very socialistic aspects and characteristics I might point to the socialized medicine of Britain Lino estaba satisfecho con sus tareas propagandísticas encontraba su vida burguesa en Nueva Orleans bastante tediosa quería luchar en el frente como Fidel y Che Guevara y se lo contó a su mujer Marina me voy a Cuba como soldado de la revolución I know Lee tell me he explained about Cuba because I don't know why the first time he wanted to try to steal not to steal to see his airplane and go to Cuba and first time he wanted himself and I told him Lee you can't do this anyway I don't want if he do this but I told him just don't do this because he can't he's not so strong to do this himself and he told me okay you help me and you know I I said how and he explained me how he wanted to be in an airplane with him and hold this gun and I told him I just get to that to hold this gun and be a very funny story you know very funny picture for everybody who pay attention a woman one child hold this gun and I left another take the theater and he left so upset about this el 25 de septiembre de 1963 Lee Harvey Oswald viajó en autobús desde Nueva Orleans hasta Ciudad de México el mismo día el grupo especial en Cuba del gobierno Kennedy se embarcó en un nuevo programa de sabotaje contra la Cuba de Castro tenemos de volveré pero curo por dios que me Antes de marcharse, Oswald le dijo a su mujer Marina que se iba a Cuba para siempre. Ella y su hija June tendrían que volver a la Unión Soviética, aunque las cosas resultarían de forma distinta. Lee volvería a Estados Unidos seis días después con una misión que cambiaría el mundo. Ciudad de México es comparable a la caja de Pandora. Guarda secretos nunca explorados y que siguen siendo hoy un misterio. Esto es información clasificada, considerada secreta. Me dijeron que no hablara de mi viaje a México. J. Edgar Hoover, director del FBI, decidió que yo tenía que ir a México a coordinar la investigación que había que llevar a cabo. Tras el asesinato de Kennedy, el supervisor del FBI, Lawrence Kinnan, vino aquí, a Ciudad de México, a averiguar lo que Lee Harvey Oswald había estado haciendo y quiénes eran sus contactos. Volvemos al lugar del rastro criminal, el Hotel Comercio. Aquí Oswald estaba por un dólar veintiocho la noche. Ahora, una habitación cuesta seis cincuenta. Aparte de eso, nada ha cambiado. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Me gustaría mucho visitar el cuarto de Lee Harvey Oswald. ¿Tenéis la llave? Sí, pero me dijeron que le tenían que dar primero el dinero y que después subir. Bueno, tengo el dinero. Es mucho dinero, ¿eh? Pues sí, pero nosotros somos... Bueno, muchas gracias. Tercer piso. Tercer piso. Bueno. Sí, muy bonito. En 1963, el rastro del asesino aún era fresco. Pero la investigación de Keenan fue cancelada solo tres días después por orden del cuartel general de Washington. Cuando llegó de Dallas, lo hizo aproximadamente a las diez de la mañana y fue a visitar la embajada cubana. Tenía intención de hacerse con un visado de turista para ir a Cuba. Silvia Durán, una comunista mexicana al servicio de Cuba, recibió a Oswald en la embajada cubana. El tipo me estaba gritando porque se enfureció. Porque no le habían dado la visa. ¿Usted cree que después de ver a un hombre todo enloquecido, yo lo iba a ver fuera? Para nada. Para nada. Claro, al negársele la visa, se vio claro que no. Que no había ido. Y con las autoridades migratorias, pues se vio que él había estado aquí X número de días esperando. Y ya cuando llegó la respuesta de Cuba, que se le dijo que no, fue cuando enloqueció y que se le corrió del consulado. Entonces, seguramente ya se fue. Yo ahí ya no sé más nada. Desde 1963, Silvia Durán ha mantenido que Oswald habló solo con el departamento de visados de la embajada cubana y que el embajador le echó. Suena posible, pero no es verdad. Nuestros dos años de investigación han revelado que Oswald llevaba una doble vida en México. Se reunía con funcionarios y agentes cubanos con frecuencia. Y con Silvia Durán, entre otros. Por ejemplo, en una fiesta en casa de un oficial senior del Partido Comunista Mexicano. La hija del escritor mexicano ganador del Nobel, Octavio Paz, recuerda. Nos fuimos de la fiesta con Horacio, el hermano Lidia y su mujer Silvia, que trabajaban en el consulado de Cuba. Y Oswald y sus dos amigos estaban sentados en la chimenea. Yo me acerqué a ellos y los invité a bailar. Porque mi tía de Eva, que era muy curiosa, me dijo, miren esas lenguas raras. De ahí sacarlos a bailar. Yo fui y los saqué a bailar. Y no me gustó la cara de Oswald, era una cara repugnante. ¿Bailó con Oswald? No, no quiso. ¿No quiso? No. ¿Qué dijo? No, muy grosero. ¿Quién trajo Oswald a esta fiesta? Porque no era amigo de usted. No. ¿Quién lo trajo? Silvia. ¿Silvia Durán? Sí. Pero no habló con nadie, ni se me habló con nadie. ¿Cómo lo ha sabido usted que Silvia lo invitó? ¿Lo ha visto? Yo le pregunté a Horacio y a Silvia, ¿quién trajo estos tipos tan antipiáticos? Yo los traje, dijo Silvia. Comentamos con Horacio y Horacio dijo, ni hablen de ellos, son tipos peligrosos. Tenemos cosas que aclarar con Silvia Durán. ¿Usted tuvo contacto con Oswald afuera de la embajada? No, 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 no. Yo no tuve absolutamente ningún contacto con Oswald fuera de la embajada, jamás. Yo estaba casada y para nada me iba a interesar ver a un hombre sobre todo loco como Oswald. Pero si usted no tenía que ver con Oswald, salvo de la cosa del consulado y la visa, no entiendo por qué la detuvieron y la maltrataron. ¿Por qué no le yo bien todo? Porque encontraron en la agenda de Oswald mi nombre y el teléfono del consulado. Mire, usted no hay razón, eso dígaselo a la policía un día después o el mismo día de que matan al presidente. Y usted me ofende al preguntarme eso, así que hasta luego. No es... Gracias. El FBI no interrogó a Silvia Durán durante la investigación de México. Muchos otros de los que se sabía que habían tenido contacto con Lee Harvey Oswald en Ciudad de México tampoco fueron interrogados. Es posible que fuera la peor investigación que el FBI ha llevado a cabo. Me di cuenta de que me utilizaron. Me da vergüenza, porque nos perdimos un momento histórico. Visitamos los archivos centrales mexicanos. Esto también es el depósito de documentos de la agencia DFS del Servicio Secreto Mexicano, cuyos agentes arrestaron a Silvia Durán tras la muerte de Kennedy. Quizá averigüemos por qué Silvia Durán no dice la verdad. ¿De qué tiene miedo? ¿De qué tiene miedo? El expediente Lee Harvey Oswald del Servicio Secreto tiene 4.000 páginas e incluye informes de vigilancia, fotos y transcripciones de interrogatorios. Solo nos permiten leer 30 páginas, pero aún así somos los primeros en examinar ese expediente. Bueno, esto es muy importante aquí. Interrogatorio de Durán. Las preguntas siguientes. Identidad de oficiales cubanos. Mandados especialmente en relación con el complot de asesinar el presidente Kennedy. ¿Quién de los oficiales recién llegados tuvo contacto con Oswald? Adárate del negro pelé rojo con cicatriz al lado derecho del mentón, quien hace pocos visitos frecuentemente en la embajada cubana. Tras el arresto de Silvia Durán, el embajador cubano en México recibió una llamada de la Habana, del mismo presidente cubano, Dorticos. La CIA también escuchaba. Esta es la grabación. ¿Oigo? ¿Sí? ¿Qué hago aquí? Sí, preséntate, por favor. Oye, espera. Sí. No, no. No, no. No, no, no. Le preguntaron concretamente sobre si conocía a este individuo, si había ido al consulado, si ella tenía relaciones personales e inclusive si tenía relaciones íntimas con él. ¿Eh? El maltrato de obra, ¿cómo fue? El maltrato fue, a la hora de interrogarla, tratando de impresionarla para que ella dijera todo lo que tuviese que decir o lo que supiera. Y entonces fue a tomarla todos los brazos y darle algunos sacudiones. Bueno, muchas gracias. Bueno, encantado presidente, buenas tardes. Maravilla. Otro gran hallazgo. Un testigo que puede confirmar que Oswald recibió dinero en la embajada cubana. 6.500 dólares de un hombre negro, pelirrojo. Silvia Durán estaba allí también. El testigo, un joven revolucionario, fue arrestado y maltratado durante tiempo suficiente para sacarle una confesión. Tenía que decir algo que el FBI no quería oír. ¿Le entrevistas tú? Dijo, ¿vi a Oswald recibiendo dinero? No, no, no le entrevisté. ¿No quisiste hablar con él? No, no llegué a verle. Lo pedí, pero me dijeron que me olvidara. ¿Pero por qué? ¿Era un testigo importante, quizá? Pero la investigación había terminado. Willy había terminado. Todo estaba decidido. A las cuatro, le dijeron al fiscal general, Robert Kennedy. Hemos encontrado al sujeto. Se llama Lee Harvey Oswald. ¿Entiendes? Hoover ya había dicho que se había terminado. Tenía tanto poder que su palabra era ley. No hubo más investigación. Querían cerrarlo. ¿Por qué motivo? Les daba miedo lo que pasase. No querían saber la verdad por miedo a que significase ir a la guerra. El embajador, cuando llegó la primera vez, me dijo, no queda mucho para que los misiles estén en el aire. Y esos misiles eran nucleares. Él lo dijo, está en mi informe. Cuando volviste a los Estados Unidos de tu viaje a México, ¿cuántos días pasaste allí? Tres días y medio. ¿Nada más? Sí, podía haber vuelto esa misma noche. Pero querían que pareciese que había hecho algo. Aunque no fue así. Vicente Capello, director de los archivos del servicio secreto, guarda el expediente de Oswald como oro en paño. Contiene, entre otras cosas, una foto de un agente cubano que se reunió con Oswald. En la foto pone, pelirrojo. Por razones de protección de datos personales, no nos está permitido enseñar la foto en este documental. La directora de los archivos centrales mexicanos no nos puede ayudar tampoco. Ni siquiera ella está autorizada para entrar en la Galería 1, donde están los archivos del servicio secreto. Y no soy la persona indicada para resolvérselas, créame. Si yo lo fuera... Usted es directora. Si de mi decisión dependiera, créame que ya lo hubiéramos resuelto. ¿Sí? Ok. Ya lo hubiéramos resuelto, porque si yo atiendo a mi consideración muy particular, yo diría, el asunto Lee Harvey Oswald está más que tratado en el mundo. Yo les daría todo. Todo, porque no creo que van a descubrir el hilo negro en eso. Dámelo. Esa es mi consideración personal. Ah. Pero una cosa es mi opinión muy personal, y otra cosa es las reglas que yo tengo que seguir. Y que tiene que seguir el señor Capello y sus asistentes. Es muy diferente. Una fuerza invisible se ha interpuesto en nuestra investigación. Todo acceso a los archivos del servicio secreto ha sido retirado. Quizá el servicio secreto mexicano esté intentando protegerse. Después de todo, desempeñaron un papel en la trama que rodeó al asesinato del siglo, junto con Cuba y Estados Unidos. Para las agencias del servicio secreto de estos tres países, Oswald, incluso muerto, aún es una figura incomodante. Estamos de camino a ver a otro testigo, Pedro Gutiérrez. Un auditor que trabajó con la embajada cubana, donde se cruzó con Oswald. Tras el asesinato de Kennedy, Gutiérrez escribió una carta confidencial al presidente Johnson. Había visto a Oswald saliendo de la embajada y entrando en el coche de un funcionario cubano. El FBI estudió a Gutiérrez y concluyó que era una fuente creíble. Pero en lugar de seguir esa pista, le pasaron el caso a la policía secreta mexicana, con terribles consecuencias para el testigo. La antigua dirección aún es válida. Hay correo para Pedro Gutiérrez, pero no somos bien recibidos. Don Pedro Gutiérrez. Ábre un momento. No, estoy buscando a Blanca López. Una mujer atranca la puerta y dice que no conoce a ningún Pedro Gutiérrez. Si quieres esperar, ahorita viene mi hermana. Ah, muchas gracias. Voy a esperar. ¿Cuánto? Por fin, se retracta y nos dice que volvamos en diez minutos. Muchas gracias, muy amable. Los diez minutos se convierten en horas. La puerta sigue cerrada. Al final, la nieta acepta hacer una declaración, pero sin la cámara. Su abuelo, Pedro Gutiérrez, tuvo muchos problemas por la carta que mandó a Johnson. Unos agentes cubanos vinieron a verle y le amenazaron de muerte. Tuvo que marcharse y ahora vive bajo otra identidad en Estados Unidos. Hasta después de décadas, el nombre de Oswald dispara el miedo y odio en la gente que tuvo contacto con él o que solo le vieron. ¿Por qué están en peligro? Tras meses de discusiones preliminares, un exagente de la rama del G2 del Servicio Secreto Cubano ha accedido a darnos una información decisiva. En 1963, él era archivista en el cuartel general de la agencia en la Habana. Su alias, Reynoso. Mi trabajo consistía en clasificar y de lo que alcancé a leer se refería a Oswald en ese expediente. Más no, te podría tener la oportunidad de abrirlo. Sí, lo tuve en mis manos. Te puedo decir así vagamente 19, 20 o 21 de junio del 63. No te puedo asegurar que Oswald estuvo en Cuba o en México. Solo sé que Oswald mantuvo contacto con el G2. Su expediente se encontraba en la sección de extranjeros colaboradores con la Revolución Cubana. Más pruebas de que Oswald ya era un agente secreto cubano activo cuando apareció en México. ¿Acaso sus jefes le hicieron algún encargo especial durante los seis días que estuvo allí? El archivista no lo sabe, pero quizá nuestro testigo principal si lo sepa. ¿No me decía usted que por qué Oswald? Oswald es un disidente, una gente renegada que presenta ciertas características. Eso no, bueno. No había otro, ¿no? Digo que ahí no se escoge. Se toma lo que se tiene, ¿no? Él ofrece sus servicios por matar a Kennedy. Mientras tanto, en Washington, Kennedy era ajeno a la amenaza. En ese momento, estaba considerando hacer un trato político con Castro para acabar con ese conflicto interminable. Pero Robert Kennedy presionó para que se usara la fuerza para eliminar a Castro. Esta postura puso a su hermano en peligro. El 7 de septiembre, Rolando Cubela obtuvo luz verde para liquidar a Castro. Cubela accedió, pero exigió que Robert Kennedy confirmara la orden de asesinato. ¿Y con eso hubo acuerdo con Robert Kennedy? Bueno, no, ellos no querían que yo hablara de eso. Dicen, ellos más bien del tema ese no lo trataban. Yo siempre les decía que Castro era un gran obstáculo que había que eliminarlo, había que eliminarlo, más nada. Bobby estaba usando a Cubela de herramienta y Cubela nos lo dijo. Bobby le estaba utilizando. John tenía otras cosas de las que preocuparse, pero Bobby hizo de Cuba y Castro algo personal. Los Kennedy eran distintos. Siempre decidían si querían deshacerse de alguien del otro bando y no podían entender por qué la CIA no podía hacerlo. Lo pasamos mal. mis jefes y yo lo pasamos mal convenciéndoles de que el mundo no funciona así. Si querían que alguien fuese eliminado, esperaban que la CIA lo hiciese sin problemas, pero la vida no es así. Tuvieron que aprender por las malas. Tengo que aprender la dificultad. La Habana, 7 de septiembre. Apenas unas horas después de que Cubela aceptase la petición de la CIA de eliminar a Castro, el jefe de Estado cubano conocía todos los detalles de la operación Cubela. Es posible que el mismo Cubela fuera el confidente. Consiguió atraer a Robert Kennedy hasta la trampa. Esa misma tarde del 7 de septiembre de 1963, Fidel Castro mandó un aviso a Washington. El último. Castro apareció en la recepción. Me vio y me dijo oye, colombiano, ven aquí, quiero hablar contigo. Estaba claro que quería decirme algo. Y durante esa conversación tocó el tema de los ataques o supuestos ataques o intento de asesinato. No dijo exactamente asesinato, dijo ataques contra él. Entonces avisó y dijo algo así como el liderazgo de los Estados Unidos debería pensar en que si siguen estos actos terroristas ellos mismos quedarán expuestos a acciones similares. Los hechos fatales tuvieron lugar. Durante ese septiembre varios agentes de alto rango de la Habana viajaron a Ciudad de México. Bajo la protección del servicio secreto mexicano tuvieron vía libre. México era el centro de actividad de la exportación de la revolución. Estamos buscando pruebas definitivas de que durante ese tiempo Oswald contactó con un agente cubano. Tras dos años convenciéndole un testigo crucial ha accedido a hacer una declaración oficial. Antonio. En 1963 él era un agente de la agencia G2 del servicio secreto cubano responsable de seguridad del complejo de la embajada en Ciudad de México. La condición fue que no apareciera mi rostro ni se supiera mi nombre siquiera más que el sobrenombre. Pues por miedo todavía hay miedo. ¿Usted vio a Oswald? Bueno, una vez lo vi entrando por la entrada principal del edificio y dos veces más lo vi con el negro un alto delgado también era agente del G2 en el estacionamiento ahí estuvieron platicando dos veces en dos diferentes ocasiones en dos diferentes ocasiones y no puedo precisar qué tantos días pero en dos diferentes ocasiones ¿cómo se llama este otro agente del G2? Carlos negro pelirrojo ¿y qué función tenía este Carlos? También era agente del G2 pero no era muy seguido que fuera que lo viéramos por ahí pero él sí entraba a las oficinas nos saludábamos y ya ¿de qué nivel era? de la élite de los más altos ¿pero cómo podía entrar Oswald en el estacionamiento? Hacían ahí la cita pero le digo yo no le podía prohibir la entrada porque luego se dirigía al moreno al negro lógicamente se hablaban se conocen ¿no? Los negros no son pelirrojos hay algunos los negros son negros los blancos son los que son pelirrojos me reí muchísimo cuando leí la pregunta porque en realidad los negros a no ser que el negro esa persona de raza negra se haya teñido el pelo pero usted se imagina lo que llama la atención un negro pelirrojo yo no lo escogería nunca para hacer una actividad de inteligencia se lo aseguro no tiene sentido el negro pelirrojo era un tal César Morales César Morales me explica con certeza que ese es este personaje que se aparece y entrega una caja con dinero se le entrega a Oswald ¿usted lo conoce? bueno sí sé que fue un agente de la región de Santiago que realizó labores de espionaje en México y del contraespionaje de apoyo al gobierno mexicano si es un personaje que sí conocí y casi puedo decir en esta parte en donde me preguntan quién puede ser este personaje es él Fabián Escalante personalmente tuvo contacto con Lee Harvey Oswald mira no lo sé pero te voy a decir lo que creo que sí sí era muy importante Fabián ¿no? entonces y si me preguntas diría que sospecho que sí pero no había una creencia no lo sé supongo que sí más casi casi la respuesta era tan importante este Fabián que digo no podía estar ajeno a esto ¿no? y usted no sabe cuántas veces he soñado yo con visitar México conocer Ciudad de México visitar ese país de tantas tradiciones de todos los órdenes pero lamentablemente se podrán hacer todas las investigaciones que se quieren pero jamás se podrá encontrar un solo testimonio porque yo nunca en mi vida estaba en México la operación Kennedy entraba en su fase final sabemos que Oswald estaba de servicio como agente cubano del G2 desde finales de 1962 sabemos que Oswald se encontró en México con César Morales Mesa un agente de alto rango del G2 que le dio fondos de operaciones para la preparación del asesinato de Kennedy pero los contactos de Oswald iban más allá eso lo confirma un diplomático cubano de alto rango y yo tengo la información en la memoria de que Fabián Escalante por alguna misión desconocida se encontraba en México ¿cuándo? en el año 63 y tenía una función eventual de vicecónsul fue él quien recibió a Oswald cuando Oswald visitó la embajada cubana en México y esto lógicamente abre una ventana tremenda donde estuviera Fabián Escalante en esta etapa que estamos analizando tenía que haber una actividad priorizada por la inteligencia cubana ¿Hubo órden de G2 de matar a Kennedy? Dejémoslo en deseo ¿Cómo? Dejémoslo en deseo ¿En deseo? En deseo ¿Y Oswald cumplió este deseo? Sí sí este ya se prestó y seguramente él tenía la idea por los resentimientos que tenía de hacerlo pero bueno era la parte que yo no quería llegar yo digo que lo usamos que lo usamos que adecó a lo que que se proyectaba o que se quería y él tenía la idea y yo ya era a lo mejor le voy a dar la responsabilidad porque tampoco se la metimos en el cerebro la tenía además qué tanto hubiera sido importante su iniciativa personal qué tanto hubiera sido importante su iniciativa como persona individual de Oswald de Oswald sí de Oswald no por eso se iba a instrumentar el plan la verdad que se prestaba porque se lo usó ¿quién podría ordenar eso? ¿un agente aquí? ¿o el propio Fidel Castro? no yo siento que esto fue a altos niveles de gelos por supuesto por supuesto ¿o de Fidel Castro? ahí sí ya no llegaría tanto pero en toda instancia aún tuvo que pasar por altos mandos de gelos si no llegó a Castro es una pregunta que ya ni puedo ni quisiera contestar pero vaya lo que sí le puedo asegurar con certeza es que pasó por gelos el 3 de octubre de 1963 Lee Harvey Oswald volvió a los Estados Unidos se mudó a Dallas pero desde entonces no vivió con su familia y había asumido un alias por el día trabajaba en el depósito de libros y por la noche planeaba el asesinato la visita de Kennedy se había anunciado semanas antes Oswald revisó los edificios de oficinas que había en la ruta que seguiría la comitiva presidencial y solicitó trabajo en varias empresas situadas allí solo faltaban unos días para el asesinato Antulio Ramírez el secuestrador de aviones y agente cubano supo de la operación Kennedy por una conversación con su contacto en la Habana Martín un secreto que se guardó hasta ahora nosotros desde aquí les vamos a dar el puntillazo final en cuanto a propaganda se refiere eliminando a su propio presidente el burro de Kennedy ¿Quieres apostar? en este mismo mes de noviembre vamos Martín no me hagas reír ustedes no tienen posibilidad alguna para acometer esa empresa además sería muy riesgoso para Cuba contraproducente en todos los sentidos negativos la cosa irá precisamente por eso nadie lo creerá la Oswald había cumplido su misión y Fidel Castro se había salvado. El ataúd con el cuerpo de John F. Kennedy llega a Washington acompañado por su hermano Robert, Jackie Kennedy, y el nuevo presidente Lyndon B. Johnson. Johnson temía por su vida. No sabíamos a qué se enfrentaba. No sabíamos hasta dónde llegaba la conspiración. El presidente Johnson estaba decidido a no ir a la guerra. Le dijeron, en 24 horas, lo que ocurría con los intentos de asesinar a Fidel Castro. Johnson sabía que Fidel sabía lo que pasaba, y que Fidel tenía la capacidad de llevar a cabo un asesinato. En solo unas horas, el presidente Johnson había tomado una decisión política. Oswald era un psicópata y era el único asesino. El rastro que llevaba a la Habana se convirtió en secreto de Estado. Después del juramento del cargo de Lyndon Johnson, fue a Washington inmediatamente. Convocó una reunión en la oficina de Robert McNamara, a la que asistió el Comité de Coordinación Cubana. En esa reunión, dijo, no podemos permitir que el pueblo norteamericano crea que Fidel Castro ha podido matar a nuestro presidente. La razón era que habría un levantamiento de la derecha en Estados Unidos, lo que dejaría fuera al Partido Democrático durante dos generaciones. Estaba convencido de que Castro había matado a Kennedy y se lo llevó a la tumba. Durante la reunión, recibí un mensaje de la CIA. En él se describía una visita de Lee Harvey Oswald, no solo a México, sino a Cuba, bajo la protección de la Embajada Mexicana. Llevé ese mensaje a la reunión porque estaban tratando sobre el Comité de Coordinación Cubana y cubrían el programa. Me devolvieron el mensaje desde la reunión ese mensaje no ha existido. No lo has visto. Pero, ¿quién reclutó en realidad a Lee Harvey Oswald para el servicio secreto cubano? Nuestro testigo principal se deja esta increíble revelación para el final. El primer contacto ¿Cómo el G-2 hizo...? El G-2 lo que comenté, yo sé que el contacto lo hizo Cubela con Oswald aquí. Y yo supe que había estado dos veces en México. Ahora aquí en Maricostos el contacto fue Cubela. ¿Por qué Cubela comandante de la revolución? Precisamente por eso. Yo creo que era un tipo con muchas habilidades con mucha predisposición y... y ser a la gente en ese momento confiable, ¿no? Yo creo que por eso le tocó a él. Cubela, que se suponía que tenía que derrocar a Fidel Castro, reclutó a Lee Harvey Oswald para el servicio secreto cubano un año antes del asesinato en Dallas. Ahora lo tenemos porque... El intermediario de Robert Kennedy había contratado al asesino de su hermano. Un documento de los archivos de la KGB confirma la declaración de nuestro testigo. Cubela se reunió con Lee Harvey Oswald varias veces. Búscate el libro ese. Historia del CIEG. Entonces, no es una afirmación nueva. Es un documento viejo, viejo de 66. ¿En qué sale que usted se encontró con Oswald? Ellos están tratando... No, no, aparte, eso nunca lo había oído. Eso jamás yo lo había oído. Eso es la primera vez que yo lo había oído. Es una... Es una... una mentira pero, bueno, la grosera. ¿Puede ser? Tú comprenderás es que... Es que... Es que ni la permito esa pregunta. Es que... Pero ahora, ¿en dónde? ¿En qué lugar? Dime el lugar, dónde, cuándo. Dime a ver, ¿dónde? Pero, ¿dónde? Es que no coincide. No coincide ni países. En el informe dices que en 62, en diciembre 62. Sí, me acuerdo porque me fui a Capul y yo andaba yo con él. Era muy buena porque era... ya que hay mucho poder. Los estudiantes tenían mucho poder. en noviembre 62. ¿Dónde estuvo? ¿Dónde estuvo? Yo ahora ya no me acuerdo. Pero bueno, fue una vez nada más. Una vez que estuve. Así que no sé si... si es la época que estábamos ahí ese... el señor Ojo o algo. Yo no sé. Eso no sé. Ahora si ellos quieren ligar yo estuve. ¿Me entiendes? Ahora yo lo vi. Me visitan. Ah, bueno. Yo no. Es demasiado. Yo no estuviera aquí. Eso fuera... Si lo que tú dices... ¿Por qué no? No sé. Porque me hubieran recogido y me hubieran matado. ¿Sabes? Porque siempre... lo hace. Como es mentira todo. ¿Me entiendes? Claro. Ah, bueno, pues. El invasaje me maten, doctor. ¿Me entiendes? Ok. Me llevan flores al cementerio. Hasta luego. Que lo vaya bien. Júbela maneja en él un sentimiento de su fanática izquierda. Y a lo mejor ahí está la respuesta, ¿no? ¿Qué motivaba a Oswald? Es una desubicación de un fanatismo, ¿no? La intención de Oswald era convertirse en soldado de la revolución y él ofrece sus servicios por matar a Canelli. Y yo sé que sí fue apoyado para el atentado. Él fue tirado. Lee Oswald ha sido tirado. Dos días después del asesinato de Kennedy, el empresario Jack Ruby disparó a Lee Harvey Oswald. Nunca hubo un plan de rescatarlo. Ni se puede plantear en eso, ¿no? En todo caso, las promesas fueron muy en el aire, ¿no? Literalmente, el día después de que asesinaran a John Kennedy, fui al cementerio de Arlington con Robert Kennedy y caminamos hasta llegar por fin a la tumba del presidente Kennedy. Robert Kennedy quedó destrozado cuando asesinaron a su hermano. La tristeza era muy profunda. La depresión. Creo que parte de eso estaba relacionado con una sensación de culpa. Culpa porque el agresor que iba tras Castro podría haber hecho que Castro fuera tras Kennedy. ¿Qué era el motivo del gobierno cubano de matar a Kennedy? Era enemigo, ¿no? De la revolución cubana. Era enemigo de la revolución cubana a niveles muy profundos, ¿no? Creo que he dicho lo que hasta se podía decir, ¿no? Y ya por eso no quiero agregar más cosas, ¿no? Yo creo que uno busca tranquilidad y no es fácil encontrarlo. Por eso hay veces que sí, ya me decía, bueno. ¿Tienes miedo? No, no tengo miedo. Pero sí, sí es la sensación de incertidumbre. Tengo un encuentro con la muerte. A medianoche, en alguna ciudad ardiente. Cuando la primavera vaya al norte otra vez. Yo prometo que digo la verdad. Que iré a ese encuentro. Que iré a ese encuentro. Por cierto, Fidel es un tipo majo. Le conocí hace dos años en la Habana. Es un hombre listo y aún está ahí. ¿A cuántos presidentes ha sobrevivido ya? No sé, nueve o diez. Comimos juntos. Partimos juntos el pan. Él dijo, soy profesional, tú eres profesional, estamos hablando de negocios. Así eran las cosas. Fue divertido. Nos ganó. Fue mejor. Salió vencedor. Y perdimos. Y perdimos.